Ser la vela y timón de mi destino Quiero tener el calor de mi vida Ser los sentidos Quiero tener el calor de mi vida ¡Suscríbete al canal! Sos una triste, vulgara y silvestre niña Condenada a cadena perpetua en tu cuarto Tu hermano sí puede salir porque él es hombre Pero vos no porque solo sos una niña ¡Ahora a tu jaula! ¡Qué horrible! ¿Por qué me duele? Creciendo como cualquier planta fue reverdeciendo En los tiempos de los aguacentes ¡Uy, qué asco! Hola, soy Claudia Tengo 13 años Desde hace algún tiempo Mi vida comenzó a cambiar Nos venimos a la capital Y ahora en mi casa Vivimos mi mamá, mi papá y mi hermano Y mi primo Ve, si ocupas otro prato vos lo lavas ¿Por qué? Si por eso estás vos Ojito, te puncho Claudia ¿Y qué es esa vulgaridad, ah? Es que es cierto Parezco esclava Todo yo Limpiar, barrer, lavar los trastes ¿Ya ves cómo la vida es diferente para mí? Solo porque yo nací mujer y ellos hombres Acordate, Claudita Que tenés que venir a ayudarme con la cena ¡Hala! Solo yo ¿Por qué no la hice a Marco? Solo porque es hombre Él tiene otras cosas que hacer, amor Él tiene que ir a la universidad Desde que venimos Parecía que todo el mundo peleaba ¡Ya! No peleen ¿Por qué no nos podemos llevar bien como antes? Claudia, es maleducación Meterse las conversaciones ajenas Sentate ya Ala, solo quería ayudar Pero no todo era tan malo Y se nos amía Y hablábamos de lo que nos pasaba Si yo fuera más inteligente Sabría qué hacer para que mi familia estuviera mejor Así es la cosa, depende de vos ¿Para qué crees que estamos en el mundo? Para ayudar a nuestras familias cuando está en problemas Entonces a mí me deberían de borrar del mapa Yo sé que te afecta, Claudia Todo lo que está pasando en tu casa Pero no es tu culpa lo que está pasando Si tienes alguna duda, pregúntanos a nosotras, tus amigas Yo ni amigas tengo ¿Y de ahí? ¿Qué hubiera hecho sin él? ¿Qué te parece el nuevo pantalón? ¿Me veo sexy? ¿Y para qué querés verte sexy? ¿Qué te hizo una niña? ¿Y eso qué tiene que ver? Tal vez dentro de unos cinco años Pero ahorita para qué Eso me pasa por pedirle opiniones a machistas como vos ¿Por qué los hermanos mayores no entienden que estamos cambiando? A veces quería que los cambios fueran más rápidos Solo que uno llegó sin avisar Hola, Eddie Claudita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudia, mira Yo creo que es mejor que te vayas a tu casa, linda Andas manchando tu pantalón No tenía dónde esconder la cara Adiós, gracias Y desde entonces nada, fue igual Buenas tardes, se dice Ay, perdón, buenas tardes ¿Qué estás buscando? Papi, ¿no sabe dónde guarda mi mamá las... Las... ¿Las qué? Alguien debería darle clase a los papás sobre qué hacer en casos como esto ¿A qué edad te bajó la regla? Ay, eso A mí me bajó los once Pues a mi cuerpo se le metió la regalada a Ana y me bajó cuando menos lo esperaba Eddie me vio manchado el pantalón Mi papá casi me ve y mi mamá para remate no está ¿Pero ya te pusiste una tarea sanitaria? A como pude Mi mamá más o menos me explicó el asunto Y en la escuela también Pero no es lo mismo cuando lo viví en tu propio pellejo Por lo menos tu mamá te habló algo A mí en mi casa nunca me dijeron nada de eso De repente me vino, me empezó a crecer todo Y yo muerta de pena Ahora todo el mundo te va a dar diferente ¿Cómo diferente? Tienes que andar aguantando al poco dios Y diciéndote lo buena que estás Que amorcito lindo y chochada así Te empiezan a ver como mujer Pues yo lo detesto Estaba súper confundida ¿Era bueno o malo lo que me estaba pasando? Pero ahora que le bajó la regla Vas a tener que estar más pendiente de ella Acordate cómo son los chavalos de ahora Mi mamá y mi papá no parecían muy felices con eso Solo peligro veían Solo salí con la Laura un rato ¿Vos crees que no te puede pasar algo en la calle por andar de vaga? Y más usando esos chorcitos Anda, cambiate ya Y no me salís La primera vez que me bajó la regla me puse alegre Mi mamá me decía que era algo emocionante El inicio de algo nuevo en mi vida Mi mamá me prohibió un montón de cosas No la entiendo Primero dice que está orgullosa Y después me habla como que Si algo malo me está pasando Sí, pero no es malo Es una señal de cómo está tu cuerpo De que está funcionando bien Mi cuerpo funcionaba bien, pero... Es que no he pedido permiso todavía Ve que problema es el tuyo Pedilo y ya Mamá, mire, puedo ir Ya, fácil Fácil para vos Porque en mi casa ya nada era fácil Hola mamá ¿Dónde andabas Claudia? En una cosa del colegio Qué lindo Vos feliz y yo aquí preocupada sin saber dónde estabas o si te había pasado algo Yo le traté de decir en la mañana, usted no me hacía caso Pues me tenías que decir porque esa no es excusa para que saliera sin permiso Ya pues, perdón Yo tengo muchas preocupaciones ya con la casa para estar preocupada a ver si te pasa algo o no ¿Y quién dice que no me pasa nada? Usted se da cuenta de que existo solo cuando no me mira No me levantes la voz Claudia y te vas para el cuarto ya No te voy a estar aguantando niñería No son niñería, es la verdad No le importo, nunca me escuchan Solo es, andate a tu cuarto Claudia No te metas Claudia, hablamos después Claudia Ni saben qué preocupaciones tengo ¿Qué preocupaciones va a tener una niña de 12 años? ¿Cómo lo vas a ver si nunca me lo pregunta? Cuando quiero hablar con usted, no puedo Me siento sola Me están saliendo pelos por todas partes Me duelen los pechos Y una chicha es más grande que la otra, lo sabía Usted, mi papi y Marco solo viven peleando Y yo ya no sé qué hacer para que dejen de pelear Y tampoco sé qué hacer para que me miren a mí también No tenía idea, hija, que te sentías así Vos sos la cosa más importante en la vida de todos nosotros Yo te quiero mucho Sos mi tesoro Sé que tu cuerpo está cambiando Pero estás linda Vamos a ver cómo hacemos Para que no te preocupes tanto Creciendo como cualquier planta Fue reverdeciendo En los tiempos de los aguaceros Creció el amor espontáneamente Creciendo Había un mar de estrellas blancas Bueno, parecía que las cosas iban a mejorar Mi mamá hasta habló con mi papá Nosotros somos buenos padres, Maché ¿Cómo se te ocurre? Buenos padres ¿Acaso sabes lo que pasa en tu familia? Gabriel nunca está La Claudia está creciendo ¿Tenés idea de lo que ha cambiado? O Marco Que siempre quiere acercarse Pero no sabes cómo Porque siempre lo vivís criticando Decidí tomar en serio Lo que me dijo mi mamá Y comencé a preguntarle Todas las cosas que quería saber Hola, mami ¿Cómo son las relaciones sexuales? Pero parece que a veces El mundo de mi mamá También se detenía como el mío ¿Ah?